Este es un 2011 Lincoln Town Car. Este sedán tiene una transmisión automática de 4 velocidades y un motor V8 de 4.6 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Ruedas de alumno, pedales de conductor ajustible, un espejo retrovisor electrocromático, reproductor de discos compactos con cargador, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, dirección de piñón y cremallera con asistencia. Y este vehículo tiene menos de 44,000 millas. Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo.